Y el cielo, el cielo de raza Al estilo de bochito Que vas a ver Ya si lo quieres, que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me desvosa que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda que nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrán Pero un cariño sincero mamá ¡Que se haga un grito! 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 Ya si lo quieres, que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender ¡Que la pobreza se haga un grito! ¡Que se haga un grito! ¡Que se haga un grito! Ahora tu kannst de salvar También on te deja el grito ¡Que você hará un grito! Y no te deja el grito Y no te da mal Y no te vas a hacer Un grito Y no te va a quedar ¡Si te tiene que hacer un grito! ¡Que se haga un grito! ¡Gracias!